Bueno, pues no crean que he llegado a Venecia No, simplemente estoy Pues en el Venetian Hotel Aquí en Las Vegas, Nevada Y pues me encuentro justo en el Gondola Wright Como ustedes estarán viendo O ya lo habrán visto en películas Hollywoodenses Realmente pues sí Sí parece, sí le dieron como La ambientación De lo que sucede allá en Italia Bueno, voy a grabar aquí A lo largo de todo el canal A ver qué es lo que me encuentro, ok ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 Un saludo para todos ustedes Hoy octubre 25 de 2016 De verdad que hay tanto tanto que ver en Las Vegas Lo repito una vez más Así que habrá que venir En futuras ocasiones Para continuar con este disfrute Y pues bueno Ahí queda este video para la posteridad Ya saben un like si les gusta Y continúo reportando en algún lugar del mundo Ok, bye bye